Sigo la cumbia de la amor para bailarla muy justito Sigo la cumbia de la amor para robarle un besito Con mi morena quiero bailar esta sabrosa cumbia en la arena Nuestros cuerpos se besen ya en esta noche de luna serena Yo quiero amada con gran pasión en esta cálida noche en la playa Y bailar esta cumbia de amor hasta que asome el tío sol del alma Y bailar esta cumbia de amor hasta que llegue la madrugada Cumbia, 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 cumbia del amor Cumbia, cumbia, cumbia para gozar a todos Cumbia, 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 cumbia del amor Cumbia, cumbia, cumbia para gozar a todos Pero rica la cumbia de amor para gozar a todos Con mi morena quiero bailar Esta sabrosa cumbia en la arena Nuestro cuerpo se me hace en shot En esta noche tiene una serena Yo quiero amarla con gran pasión En esta cálida noche en la playa Y bailar esta cumbia de amor Hasta que asome el tío sol del agua Y bailar esta cumbia de amor Hasta que llegue la madrugada Cumbia, 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 cumbia Cumbia del amor Cumbia, cumbia, cumbia Para gozar a todos Cumbia, 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 cumbia Cumbia del amor Cumbia, cumbia, cumbia Para gozar a todos Cumbia, 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 cumbia